así de arcade o de maquinitas como se decía antes también tengo bastantes de qué tipo de juegos te gustan bro, vamos a jugar estos así retro esta versión nunca la había jugado es la de super mario advance 4 que es la versión que salió para gameboy, gameboy advance esta es la versión de gameboy, por eso estaba mejorada así de soniditos y la pantalla es un poco más chica con respecto a al de super nintendo pero si, si, si tiene la versión esta de juego con Luigi que es como que Luigi brinca más alto nada más que este como nunca lo GTA fíjate que de gran turismo no tengo, no tengo ninguno, ando voy a comprar, quiero comprar el 5 y empezar a jugar el 5, GTA de maquinita no, ese no lo tengo pero si quiero comprar el 5 el 5